NUEVO PLAN EDUCATIVO DE LA SEP BUSCA ENSALZAR OBRAS DE LA 4T En el nuevo plan curricular de la Secretaría de Educación Pública, los estudiantes aprenderán a identificar qué partido impulsó las obras de infraestructura en el país, si fueron parte de una promesa de una campaña, en dónde se ubican y el nivel de satisfacción y beneficio para la población, siendo algunas de las obras de las cuales se les hablará a los alumnos el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas en Tabasco, entre otras. Esto de acuerdo con lo dispuesto en el marco curricular y plan de estudios 2022 que está disponible en la página de la SEP y el cual se aplicará como un plan piloto en mil escuelas del país a partir del próximo 29 de octubre en 30 entidades.